Lo amamos al doctor Cormillo, doctor, qué bueno que volvió a cuestión de peso. Bueno, volvió y bueno, y saludó a toda su audiencia, contó cómo estaba, lo que le había pasado, que se fracturó, que unas costillas, que no sé qué, y dijo esto. Lo vemos. ¡Vuelve, señoras y señores! ¡Humelado, mejor que nunca! ¡Bienvenido! ¡Vuelve, doctor! ¡Volvió más bonito! Que todavía es una cajita de cristal, ¿viste? ¡Vamos! ¡Bienvenido! 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 Le extrañamos, don, mucho. Hubo uno que me mandó un saludo. Te mando un abrazo suave. Es una cajita de cristal, ¿no? Es una cajita de cristal. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ya volviste a todo. ¿Querés volver a todo? Volví a todo, no con toda la polenta, porque cuando cumplís 40, la experiencia dura un poco más. Después de los 50, un poquito más. ¿Y a los 30, tuyo? A los 30, un poquito más. Hoy me dijo una gran amiga, Robina Rubin, me dijo, por cada día de internación son tres de comparecencia. Y entonces, ¿cómo venís en la cuenta? Porque, por supuesto, le dijeron esto y se fue a la calculadora y empezó a hacer la cuenta de cuatro. Me daba 24, pero yo digo, no, ya van 10, ya está. Ya está, querés volver. Perfecto. ¿Te duele? No, no, no. No. ¿Haciendo algún movimiento? No, no, no. He tenido fisuras que son una pesadilla durante un mes, un mes y medio. Y esta se ve que quedaron las costillas una enfrente de la otra y más o menos quietitas. Y entonces prácticamente tuvo un paracetamol y un ibuprofeno. Muy bien. Bueno, qué lindo el doctor. Le mandamos un beso. Hay tantos años de cruzarlo en los canales, de saludarlo. Tan divino. Buen día, Pochi. Buen día, Susi. Buen día, Papu Ventura. Buen día, ¿cómo vamos? Pero qué elegancia, chicos. Todos engamados. Mirá, con Leila, engamados con las ollas. Mirá, todos. Es el agamado con las ollas. Está engamada con las ollas, me dijo. Con el risotto. Con el risotto. Yo le pregunté, ¿no es cierto? Te decía, ¿estás a tono con...? Sí, nada de casualidad, nada así. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien, Yushito. ¿Todo bien? Bueno, contentos por la vuelta del doctor Cormillota, su programa histórico, cuestión de peso, la verdad. Él tenía todo este debate de que si hacía la radio y no hacía la tele, o hacía la tele y no hacía la radio, porque los médicos le iban aconsejando, pero le aconsejaban. Uno le aconsejaba una cosa diferente. Sí, uno le aconsejaba que vuelva a la radio y no a la tele y el otro le aconsejaba que vuelva a la tele y no a la radio. Entonces, bueno, vuelvo a las dos cosas y listo. Es admirable, es admirable porque es un hombre que siempre vuelve a apostar, ¿no? A ser padre nuevamente, a una pareja, a pesar de esto que le pasó en cuanto a su salud, volver a la tele, hacer un programa. Digo, la verdad que es admirable el doctor Cormillot. No, además que cualquier otra persona aprovecharía para tomarse un tiempito más para descansar, reponerse bien. Él, sin embargo, quiere volver a trabajar, volver a estar en la vida. Sí, y además la clínica, porque tiene la clínica, no es solo la radio, la tele, que de pronto llega a un espacio donde está todo armado. Él capitanea la vida de un montón de gente, incluidos todos los que están acá participando de este reality, que la verdad que qué problemática fuerte que es la de la obesidad, ¿eh? Y creo que está bueno que se visibilice, o sea, exponerlo, más allá de que algunos lo critiquen, le parezca mal, bien, no deja de ser un show, pero digo, es una forma de visibilizar esta, ¿no? La obesidad en la tele que muchas veces era algo que no se hablaba, ¿no? Públicamente. Totalmente, tanto no se hablaba. Además están ayudando a los participantes a justamente seguir con el tratamiento, porque hay algunos que yo no sé si pueden costear todo lo que conlleva cuidarte la salud para poder adelgazar. Bueno, y justamente les voy a comentar algo acerca de esto, no voy a decir el nombre, pero una ex participante del reality, justamente que no tiene obra social y está, ella todavía está, si bien pasó por el reality y tuvo su recuperación, otra vez volvió a tener ese exceso de peso tan fuerte, por lo cual no trabaja, y si no trabaja no está en blanco en ningún lado y por ende no tiene servicio médico. Entonces estaba a través de sus abogados, unos abogados que son abogados a beneficio, por decir así, le están averiguando por una obra social y resulta que por la edad entraría la obra social, pero por la masa corporal, mirá, yo no sabía que una obra social antes de integrar a un afiliado nuevo, hay una masa corporal que no se puede superar para que la obra social te incorpore, por más que obviamente la vas a pagar o una prepaga, lo que sea, y resulta que le...